Gracias, Edal, gracias Ricardo, y gracias a PAN Perú por seguir organizando estos eventos que son muy importantes, tanto aquí como lo han mencionado los que se hacen en las regiones del Perú y que hay varios programados para este año. Con estos eventos, como lo ha dicho Ricardo, lo que buscamos es difundir y recibir información sobre las oportunidades de negocios que existen en particular en la Unión Europea para empresas peruanas. Y además el evento que hacemos anualmente en Lima coincide, no por casualidad, con el aniversario de la entrada en vigencia del acuerdo, como ha dicho Ricardo, es el tercer aniversario del acuerdo, el acuerdo entró en vigencia el primero de marzo del 2013, o sea, tenemos justo tres años y un día ahora, y pues un acuerdo que está ahí para eso, para apoyar a crear oportunidades de mercados de negocios entre la Unión Europea y Perú, entonces sí entre la Unión Europea y Perú y Colombia, porque es el mismo acuerdo con Colombia y próximamente también con Ecuador, esperamos de aquí al año próximo. El acuerdo ha funcionado globalmente bien, es un acuerdo desde el punto de vista del funcionamiento, no solo institucional, sino que de solución de problemas que se han ido presentando, en fin, ejemplar en nuestro concepto, es uno de los acuerdos más completos que tiene la Unión Europea y que tiene Perú y ha funcionado muy bien. La importancia y el potencial del acuerdo para Perú, pues, corresponden a la importancia, al potencial del mercado europeo para Perú. Como se ha dicho, 28 países, 500 millones de habitantes con bastante alto poder adquisitivo, entonces un potencial prácticamente infinito para un país exportador como Perú, con cantidad de oportunidades, muchas de las cuales se están aprovechando, muchas de las cuales no se están aprovechando aún, y por eso el potencial y por eso la importancia de difundir este tipo de información. Para Perú la Unión Europea es el segundo mercado de exportación desde hace unos años, después de China, delante de Estados Unidos, y el tercer origen de importaciones es la primera fuente de inversión extranjera y es globalmente el primer exportador e importador mundial de bienes y servicios. La Unión Europea considerada como un todo y sin contar naturalmente el comercio intraeuropeo entre países miembros, que es un comercio que consideramos como interno. Tres años es un poco corto para evaluar el impacto del acuerdo, sería injusto, sería sobre todo injusto porque no hemos tenido muy buena suerte. Estos tres años, comparados con el periodo anterior, tanto para Perú como para la Unión Europea, han sido tres años de contexto internacional poco favorable. Por dos razones, hay muchas, pero dos razones principalmente. Una es el relativo bajo crecimiento de la economía mundial, de las economías europeas prácticamente estancadas, muchas de ellas en estos últimos años, y de la economía peruana, que aunque no está estancada naturalmente, ha tenido un crecimiento que es uno de los mejores de América Latina, pero que es mitad o más que mitad más bajo que el que tenía en la década anterior. Entonces todo eso afecta el comercio y son las razones por las que el comercio entre Perú y la Unión Europea, desde que entró en vigencia el acuerdo, pues ha disminuido. Por eso y por los precios de las materias primas, los precios de los minerales que exporta Perú en gran parte a la Unión Europea, cerca de la mitad de las exportaciones peruanas a la Unión Europea, son minerales y metales, cuyos precios internacionales, el del cobre en particular, han bajado tremendamente. Lo mismo productos energéticos. Entonces esas son las razones. A pesar de eso, algunos resultados del acuerdo, Ricardo ha mencionado algunos, he mirado estadísticas que se acaban de publicar de 3 años, o sea, la estadística de 2015 nos permite comparar 2015 con la situación que teníamos en 2012, antes que se firmara, antes que entrara en vigencia el acuerdo. En 3 años encontramos que naturalmente minerales y demás en las exportaciones de Perú a la Unión Europea han disminuido tremendamente por la razón de precio y de mercado que decía, pero al mismo tiempo una serie de productos que Perú clasifica como no tradicionales han seguido aumentando. Permítanme darles algunas cifras porque las encuentro bastante impresionantes. Productos de la pesca no elaborados han aumentado en 3 años en 38% las exportaciones peruanas a la Unión Europea y elaborados, o sea, en conserva, etcétera, han aumentado en 93% en 3 años según nuestras estadísticas. O sea, se han prácticamente duplicado desde que entró en vigencia el acuerdo las exportaciones de productos pesqueros elaborados. En frutas frescas prácticamente lo mismo, más de 80% de aumento, uvas, mangos, plátano, han aumentado, 80% de aumento en 3 años. Preparaciones de vegetales más de 20% y la más espectacular es el capítulo cereales, en realidad cereales es para Perú esencialmente la quínoa, es más de 400% de aumento en 3 años, o sea, se han multiplicado por 5 las exportaciones en ese periodo. Productos del cacao, 140%, y no solo alimentos, la lana de alpaca es casi 50% de aumento. En fin, algunas cifras luego se podrían mirar con más detalle, producto por producto. Hay muchos ejemplos de productos no tradicionales, de exportaciones no tradicionales del Perú que han seguido o acelerado su crecimiento en el mercado europeo desde que entró en vigencia el acuerdo. Gracias al acuerdo, gracias también naturalmente a los esfuerzos y al trabajo de las empresas productoras y exportadoras, gracias a los apoyos que tienen en Perú, a través de PROMPERÚ, entre otros. Entonces, yo creo que ahí tenemos ejemplos de que el acuerdo está funcionando no solo en sus instituciones, en su burocracia, vamos a decir, sino que está teniendo efectos, está empezando a ser aprovechado, utilizado productivamente por las empresas exportadoras. El acuerdo es uno, como dije, uno de los más completos, de los más ambiciosos, pero aún así un acuerdo comercial en sí no crea comercio, no crea riquezas, lo que crea son oportunidades, y esas oportunidades son las que se trata de aprovechar, y para eso precisamente estamos aquí hoy, para encontrar la información recíproca que nos dé los instrumentos para aprovechar mejor las posibilidades de las reducciones de aranceles o de las facilitaciones de comercio que da el acuerdo. Una vez más, muchas gracias a PROMPERÚ, y gracias a los colegas que vienen participando en estos eventos, y a los participantes, por supuesto. Muchas gracias a todos.